Bristol ha llegado a los 300 millones de cubiertas producidas en su planta burgalesa, un hito que han celebrado con la visita del presidente de la Junta de Castilla y León a sus instalaciones. Una ocasión que Fernández Mañueco ha aprovechado para anunciar que... Antes de finalizar este año queremos bajar al menos un 15% de media el precio del suelo público industrial para poner a disposición de inversores nacionales o internacionales en nuestra comunidad 4 millones y medio de metros cuadrados en todo el territorio. Atraer inversiones y crear empleo es el objetivo de esta medida que busca que se instalen en nuestra comunidad empresas como esta multinacional que da trabajo a más de 1.300 personas en la provincia de Burgos y contribuye al desarrollo económico y social de toda la comunidad.